Con Unlar TV y Seguimos Educando, podés aprender desde casa. Ya están disponibles los contenidos de todos los niveles elaborados por el programa del Ministerio de Educación de la Nación que se emite por la TV Pública. Ingresá a www.unlartv.com.ar y accedé a los programas del portal Educar, Paca Paca y Canal Encuentro. Consulta los horarios para cada nivel y si te lo perdiste, los contenidos quedan disponibles en la web. Desde el CELU o la Compu, seguí aprendiendo. Desde Unlar TV, seguimos educando.